¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal SkinClub ha sacado nuevas cajas y vamos a probar todas ellas porque tienen una pinta increíble Y vamos a ver si sacamos un pedazo de cuchillo Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y ya estamos en la página así que vamos a empezar a abrir cajas Pero como siempre os enseño la manera en la cual entrar en la página y depositar Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da un 15% extra Sea cual sea la cantidad que depositéis A la hora de añadir balance tenéis varias maneras de hacerlo G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago También Paypal, simplemente tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha Tarjeta y por último skins Así que dicho esto, vamos a darle caña, serie limitada Vamos a abrir la primera de ellas que es bastante económica 3 dólares y medio Y esta chicos y chicas es la nueva SkinBogue Que es una auténtica pasada A un suscriptor No sé si encontraré la foto, si la encuentro os la enseño Le ha tocado el cuchillo Que eso es muy complicado Ojalá tener esa suerte Así que vamos a darle caña Voy a abrir 5 de estas cajas Y a ver si renta o no De momento nos toca la MAC 10 Curse Esa no es la skin que estamos buscando De hecho la voy a vender inmediatamente Así, bueno, pues tenemos dinero para abrir esa caja de 30 dólares Que hemos visto que es serie limitada Y vamos a ver si tenemos suerte Nos vuelve a tocar la MAC 10 Curse Al menos no se pierde tanto dinero con esa MAC Estamos perdiendo 90 céntimos Que no es un drama Hemos perdido muchísimo más dinero con otras cajas Qué lástima, tío Uf, creía que... Uy, aquí de hecho hemos perdido muy poquito 3 céntimos Pero de momento no nos está tocando nada especial Vamos a ver si a la cuarta o a la quinta La Glowater Elemental sería increíble Bueno, la hiperbestia sería una auténtica locura Pues esta caja, chicos y chicas Parece que no nos está dando... Bueno, aún no la ha tocado Perdonad, hace 3 minutos Una VP de 125 dólares Y luego estamos nosotros Nada, nosotros no hemos tenido suerte Pues este yo creo que ha sido el auténtico ganador Porque nosotros nos hemos estampado Trendy skins Vamos a ver las skins que hay aquí La Unita IG, la Neon Raider, la Canon Revolution Hay skins que la verdad son una auténtica locura Así que igual vamos a probar suerte Con esta caja Y luego vamos... Vamos a lo gordo, ¿no? Vamos a abrir muchas cajas de 30 dólares Buscando un cuchillo, buscando skins Que nos compensen de momento A VP Aceris, ojito 3 dólares Porque la VP Aceris en Factory New Está bastante bien de precio De hecho, yo personalmente considero Que es la VP Mejor en cuanto a calidad De precio de todo el juego Lo digo tal cual Esta skin, fijaros, 11 dólares Es una auténtica locura Y en Fiat este se ve increíble Y cuesta muy poquito dinero Así que si estáis pensando Pensando, disculpad En coger un AVP Yo recomiendo el AVP Aceris Nos toca la por aquí 3 dólares No nos compensa Venga, va, 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 va Necesitamos algo, chavales Necesitamos algo que nos alegre La tarde Porque de momento ¡Ojito! Ha tocado... No es la mejor roja del mundo Pero ni tan mal 12 dólares Esta caja De momento Bastante más recomendable Que la anterior De 3 dólares y medio Pero ahora chicos y chicas Llega el turno De la caja Que todos estáis buscando Ojito a la 5-7 Que depende 13 dólares Esta caja va bastante bien La de Trendy Skin Vale Aquí que tenemos ¡Uff! O sea, es mitad cuchillos Mitad armas Veo que han tocado Muchas armas Pero cuchillos No veo ninguno, ¿no? Pues chavales ¡Vamos al lío! ¡Vamos a por ello! A ver si nos toca Un cuchillo a nosotros El día de ayer Nos tocó un cuchillo Si no lo habéis visto En cajas de Counter Strike Que fue una auténtica locura Así que vamos a ver Si tenemos suerte Voy a gastar Todo el dinero Y me quedan Esta y 13 cajas más Buscando un cuchillo Vamos a ver Si tenemos suerte ¡Ojito! ¡No! ¡No, tío! ¡Hostias! Pensaba que me iba a tocar El cuchillo Y Pauli Se está forrando Mientras Joder, venga Todo amarillo Todo amarillo Y ya veréis Que cuando lleguemos Nos toca Bueno, la acuamarina Depende del estado Lo bueno que tiene Esta caja Es que depende del estado Porque estas armas Son buenas Todas son buenas O sea, te puede tocar Un buen estado Y hincharte dinero Que de hecho Es lo que le ha pasado Mucho de ellos Venga, va, va, va ¡Ojo! ¿Por qué te frenas, tío? ¿Por qué te frenas? ¡Qué necesidad tienes de frenarte! Venga, va Va, 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 va Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Un cuchillo Solo pide un cuchillo Y hemos salvado el vídeo Nos toca la acuamarina Nos quedan 10 cajas, chavales ¡65 dólares esa acuamarina! ¡Ojo al tejo! Porque nos hemos doblado Con esa AK acuamarina De hecho, apareceremos por aquí Pero nosotros somos ganadores Nosotros buscamos cuchillos Y no la puta Player 2 Venga, va, 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 va Ojita esta caja, eh Como digo, me ha gustado bastante Mira, ese se ha hinchado Esta caja creo que cuesta bastante poco 60 dólares se ha sacado extra Venga, va Nada, acuamarina de nuevo Oye, si es la de 65 pavos La recoge... No, la de 20 pavos Nos quedan pocas Vosotros en comentarios Ahora mismo quiero viendo Reventando Diciendo si creéis que me va a tocar el cuchillo O no Si no, después vamos a probar suerte Con el upgrade Va a salir la Player 2 Mira, hasta la Shadow Dagger 42 Hemos vuelto a ganar, eh Es que lo he dicho Esta caja Eh... Puede ser traicionera para la página Porque si te toca un estado loco Es que sigues ganando dinero A pesar de que te toque la skin Que supuestamente no es un cuchillo 16 dólares Nos quedan este Y 5 intentos más 50% cuchillo 50% arma Nadie ha sacado de momento un cuchillo Que yo haya visto en bastante tiempo 42 dólares De nuevo hemos salido ganando Y al menos No nos toca un cuchillo Pero no estamos saliendo perdiendo Venga, va Nada, Player 2 De nuevo La USP Neonuar Creo que de momento No nos ha tocado ninguna Es que la USP Neonuar También es preciosa Pero cuesta Esa sí que cuesta dinero Todo se ha dicho Venga, va, va, va Nada, la Aquamarina Se queda... Uf, un Karambi Freyhan Estaría, pero... Cojonudo, eh O sea, es que de aquí Yo creo que cada 1.000 Freyhan Es que es el que más me gusta Porque el Ultravioleta El problema que tiene Es que el desgaste Se nota una auténtica barbaridad En Factory New... Ojo Es que por qué te frenas, tío Para mí, o sea El doble... Estos dos son los mejores Sin lugar a dudas Estos dos los peores El Talon A lo mejor vale mucho dinero Pero en game Se ve como el auténtico culo Nos va a tocar la Aquamarina, chavales Pues último intento Lo hemos intentado Lo máximo posible Si veo que este vídeo Lo reventáis a like Vuelvo a por esta caja Vuelvo a intentar ese cuchillo Que no hemos tenido suerte El día de hoy Pero bueno Es lo que toca 21 dólares Perfecto Creo que como digo No hemos perdido tanto dinero Hemos empezado con 500 dólares Vale Vamos a ver con cuánto hemos salido Pues hemos salido con 460 Hemos perdido por ahí Por el camino 40 dólares Así que vamos a probar suerte, chavales Vamos a ver si nos toca A ver Un Bayonetta Factory New sería increíble Mariposas Mariposas ya tengo Creo que No Bayonetta También conseguí el otro día ¿Qué podríamos conseguir, chicos? La de Sleagal Blaze Yo creo que no la tengo Y sería una auténtica locura, eh Ahora que lo pienso No la tengo Y es una de las skills Que más se han revalorizado Y me encantaría volverla a tener De hecho voy a hacer una cosa Voy a poner esta también Porque la tengo repetida Y vamos a probar suerte Así Que sea lo que Dios quiera, chavales Sería increíble recuperarla Y habríamos recuperado todo el dinero Y chicos y chicas Lo vamos a conseguir Esa de Sleagal Blaze Se viene a casa Perfecto Maravilloso De hecho la voy a ir sacando Mientras Y hacemos alguna locura, ¿no? Hacemos alguna locura Vamos a intentarlo Vamos a ver ¿Qué armas hay aquí? Una Dragon Lore De nuevo Los Lore Están por aquí Unos Vice Hostias Este cuchillo Creo que le tiene Flippin Y me encanta, eh A lo mejor me he venido arriba Creo que lo voy a intentar, chavales Este cuchillo Oye Si lo conseguimos de puta madre Si no, no Ha caído por aquí Voy a probar suerte por aquí 20% No es tanta locura Creo que se pasa, tío ¡Vamos! ¡Toma! ¡548 dólares! ¡Uh! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Pues la que llega antes, tío La que llegue antes Me quedo ¡Vamos! ¡Vamos a esperar, chicos y chicas! A que llegue el cuchillo Y lo sanaremos próximamente Y aquí tenemos Las skins, chicos y chicas Y este cuchillo Es una auténtica locura Así que Reventad el botón de like Si lo queréis ver Próximamente en el canal Nos estamos haciendo Un inventario guapo Con skin Clape Todo lo Marvel Fade Lo hemos conseguido También el Bayonetta La semana pasada Así que nada, chavales Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Y esta tarde nos vemos Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!